La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen de la solicitud de licencia para separarse del cargo del diputado local Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, subir al Pleno para su ratificación. También se aprobó la metodología de análisis para reformar la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios. Busca que los trabajadores públicos cuenten con la posibilidad de realizarse exámenes médicos preventivos con el goce correspondiente de su sueldo, una vez al año. También iniciará el análisis parlamentario para crear la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Guanajuato con el objetivo de clasificar, estructurar la operación y funcionamiento de estas dependencias. Por último, se analiza la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato para crear la Unidad de Vigilancia y Evaluación. TV4 Noticias